Bienvenido al tutorial de consejos de instalación del PowerLock. PowerLock tiene distintos accesorios para que puedas tener la opción que más se adapte a tus necesidades. Para instalar PowerLock necesitamos Un taladro Brocas para metal Broca de diámetro 3 milímetros Para posicionador Ring Broca de diámetro 8 milímetros Y para posicionador Ring Pro Broca de diámetro 12 milímetros Un sacarrebabas o una broca de 14 milímetros o superior Y un bote de acetona 100% pura Ponemos el ángulo de marcaje suministrado entre el marco superior y el marco interior de la ventana completamente cerrada Marcamos el punto donde vamos a instalar PowerLock Abrimos la ventana en una posición que permita que podamos ventilar la habitación pero que no pueda entrar una persona Y marcamos el punto donde queremos instalar PowerLock en modo bloqueo parcial Seleccionamos la opción del taladro para metales y procedemos a taladrar con una broca de 3 milímetros los puntos marcados Solo tenemos que taladrar la primera lámina Nunca atravesar toda la ventana Con una broca de 8 milímetros para los posicionadores Ring Y una de 12 milímetros para los posicionadores Ring Pro Taladraremos en los agujeros que hemos realizado de 3 milímetros Nos aseguramos de que no ha quedado ninguna rebaba y el borde está completamente liso Eliminando la rebaba con una broca de 14 milímetros o superior Girándola con la mano y presionándola para cortarla También podemos usar un saca rebabas Vamos a comprobar que hemos realizado bien los agujeros Cogemos el posicionador y lo introducimos en los agujeros para asegurarnos de que están en su justa medida Limpiamos la zona donde colocaremos los posicionadores con acetona 100% pura Si no podemos conseguir, podemos también utilizar acetona limpia uñas y posteriormente con alcohol Colocamos el posicionador en el bloqueo con el protector hacia arriba Y quitamos el protector con mucho cuidado de no tocar el adhesivo con los dedos para no dañar la adherencia del dispositivo Ahora introducimos el bloqueo con el posicionador en la posición deseada Y apretamos fuertemente para que se adhiera al marco de la ventana Os recordamos que Magnetolog ofrece multitud de posicionadores con una gran variedad de características Vamos a repetir la misma operación con la posición de bloqueo parcial Una vez instalados los posicionadores, debemos dejar reposar el adhesivo como mínimo 24 horas para que alcance su máxima adherencia Repetimos el mismo proceso para la posición de parking Que es donde dejaremos nuestro power lock cuando no lo utilicemos Así no lo perderemos y los niños no podrán alcanzarlo Colocaremos el imán en el eje del bloqueo y el dispositivo ya está listo para su uso Finalmente comprobamos las funciones de power lock En modo bloqueo total para que no puedan bajar la ventana Y en modo bloqueo parcial para tener seguridad con la ventana semiabierta Power lock evita que nos puedan desmontar las ventanas desde el exterior En ventanas dobles correderas, un solo power lock protege toda la ventana Cuando no necesitemos la protección, lo dejamos en posición de parking Vamos a repasar los pasos Marcar con un rotulador el punto a taladrar en posición de cerrado Abrir la ventana unos 13 centímetros y volver a marcar el punto de instalación con el rotulador Taladrar el marco interior con broca de 3 milímetros los puntos marcados Taladrar el marco interior con broca de 8 milímetros los dos agujeros de 3 milímetros realizados Eliminar la rebaba que sobresale del marco con mucho cuidado Y comprobamos que el bloqueo entra correctamente Si no es así, repasamos los agujeros Limpia la zona de pegado con acetona pura 100% Coloca los posicionadores ring en sus posiciones con ayuda del bloqueo Repite todos los pasos para situar el posicionador de parking donde desees Recuerda dejar secar el adhesivo mínimo 24 horas antes de usar el bloqueo Monta el imán en el bloqueo y colócalo en la posición deseada Finalmente, comprueba el correcto funcionamiento de todo el sistema Magnetoloc hace tu hogar más seguro Magnetoloc, tecnología inteligente